Vehículos armados patrullan las calles en esta localidad al sur de Filipinas. Esto en medio de varios episodios de violencia que dejaron al menos 10 muertos este lunes, en una jornada electoral para definir al próximo presidente. Entre los ataques más mortíferos figuran una emboscada en una ciudad cercana a la capital, Manila, en la que murieron siete personas. En otra pequeña localidad pobre de una provincia al sur del archipiélago, donde actúan milicias privadas, un elector fue ejecutado. Cerca de allí, la explosión de una granada en un mercado causó otro muerto. Y en el norte, un tiroteo ante seguidores armados de formaciones políticas rivales dejó a un fallecido y dos heridos. Las autoridades restaron importancia a estos incidentes y estimaron que la votación se desarrollaba en un clima de tranquilidad. El polémico candidato Rodrigo Duterte aparece como gran favorito tras ganarse a los electores con su lenguaje grosero y sus soluciones expeditivas a la criminalidad y la pobreza. Durante su feroz campaña incluso prometió matar delincuentes, ignorando una justicia ineficaz y corrupta. También amenaza con establecer un gobierno unipersonal si los legisladores lo desobedecen.